y aquí iba la princesa feliz con su carrito de compras ¿Qué te llevas en tu primer mercado? La leche ¿Qué más? Hable duro Papitas, ¿qué más? Galletitas, huevitos Huevitos, ¿qué más? Lo más importante, la escoba y un recogedor Porque la niña va a ser el aseo en la casa, ¿cierto? No, hasta eso me tiene que hacer Te lastimas al bebé ¿Qué? Ah, mire, ella me está ayudando a llevar esto porque dice que yo, ¿qué hija? Te lastimas al bebé ¿Ah, lastima al bebé? ¿Y no puedo hacer fuerza, mi amor? No Bueno, ella es muy considerada, yo no sé, pero ella ha estado consintiendo mucho a la mamita Mire, va a organizar la camita, compró su tendidita, entonces, su cobijita Pruébala a ver qué tal A ver Les confieso que se demoró una eternidad tratando de estapar ese tendido A ver, ¿qué tal está? ¡Juabecita! ¡Ay, ¿te gustó tu nueva cobijita? Voy a guardar las papitas Las papitas, a ver Ahora no me vamos a guardar cuando ahí está en congelador Ahí es congelador, ¿cierto? Sí A ver, las alepitas Las alepitas Aquí estaba mi ayudante favorita poniendo algunas cosas en su lugar Bueno, y aquí estaba yo organizando algunas cositas que habíamos comprado Como pueden ver, tenía un desorden terrible Pero lo principal, lo primero que puse a hacer fue la cenita El chocolatito, vamos a ponerlo a hacer Y aquí estaba María de Intensa queriendo hacer palomitas de maíz Mira, ella está feliz organizando la cocina, ayudándole a mamita a limpiar Mejor dicho Ya no cuida que cuesta, va a tener un bebito Ay, cosita linda, cuánto te amo Bueno, y mientras estaba la cena Yo estaba comiendo un delicioso cereal en leche Porque les cuento que ahora En el embarazo me ha dado demasiado apetito Estoy comiendo como por tres Aquí estaba alimentando a mi trabajadora favorita Bueno, y por acá pusimos a fritar unas deliciosas arepitas Asarlas Para la cena Ya estuvo nuestro delicioso chocolate Y así finalizamos en otro video Chao Con mi fuerza al universo